No me dejas subir más Igual mira, podemos quedar acá arriba De este lado Mira esto Le dieron like de nuevo a mi S No, copo ligera Entonces llegamos por detrás Va, va, entonces avanzamos al mismo tiempo Digo que vayamos Mira, nos ponemos por acá Le dieron like de nuevo a esa madre Oye, ya que se empiecen a pelear Puedes poner el trote como por acá y los empujamos Nos hacemos weyes por ahí Y el problema va a ser si hay gente allá Eh, ya es un copo ligero Eh, acá hay gente En el trailer Están recientes Ni siquiera me marca tiempo Ahí están Podemos empujar a este güey Está aquí eso dentro Uy, ¿dónde? Acá viene el equipo Mira Era un avalque Güey, acá están Mira, se están dando Nos suben, nos suben Acá están Acá está un Gibi roto Ponlo, ponlo, ponlo Dunda Me devolvieron No, me devolvió el otro güey No le pude hacer nada Es que están chingando de lejos Mira, esos pendejos allá Si nos movemos Por acá, mira Ajá Nos tiramos y lanzamos todo La ladera esa Y atrás hay cobertura Hay que ver a casi algo Que lootear Y nos movemos No, ya no da tiempo Sí, 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 vamos Eh, hay pasos Por donde vamos No, se fueron Por el lado de en medio Sí, acá hay pasos Ten cuidado Hay un Bloodham Te escaneo A ver, aguanta Qué mamada Yo también Yo también Pero tuvimos No mames Agarramos A un Opté Un Más o chico Un Más o chico 3.85 ¿Tenías tótem? Sí, 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 la cago el equipo de la torre que se va chingando con el sniper. ¿Entendiendo a tu campeón? ¿Sabes lo que me parece? Ven, me encuentro. ¿De ahí? Me encanta esta parte. ¿Quién está ahí? Ah, ya. Ok, ya lo sé. El Gibby se separó. El de la Estela Azul. El de la Estela Azul. El de la Estela Azul. Ok, vamos. Son los campeones. ¿Estás seguro? Se tiró el Gibi Vamos acá Acá viene Roto el pendejo Ya se van, eh Son acá Deja te escaneo en uno Son abajo Te escaneo en uno ¿Estás escaneando nueve? ¿Abajo uno? No puedo matar No puedo matar No puedo matar No puedo matar Le di todo el cargador al 3001 No se murió 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 Con un católico Esta lista está listo. Nos estamos bendecidos. Yo la llevo, ¿qué llevas? Yo la cambio si quieres. El ultimate está aquí. ¿Quién se pone solo? ¿El don o el ojo? Buenas noches, pero el ojo está silenciado. A ver, ya me vine con él. En el penúltimo piso. No, el ojo no quiere, güey. No, 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 no. No, 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 no. Aquí estoy. No, aunque estoy con el lobby y luego la verdad. Vamos a salir. Muere. Me... No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Ja, ja, ya. Hermana p***. Ándale, sigue diciendo cosas a mi niña. ¡Vamos! Luego llegó su novio y el Bloodhound, lo perseguimos a donde estaba la bóveda, pero ya había otro equipo y le íbamos para atrás Lo agarramos acá Abajo No puedo, me estoy metiendo Phoenix Aquí está ese pendejo No mames Un chingo, un chingo Güey, ¿qué pido ahí? Me canceló el fin Ya mames Hubieras visto la bar con escudo lila para el piso con un cargador de 99 Sin cargador Sin cargador